Nuestras queridas abuelas recuperaron al Nieto 102. Sacar en tapa o tapar. Así se autopromociona el monopolio. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino. Sin embargo, la tapa de hoy de Clarín ignora la recuperación del Nieto 102 por parte de nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo. A ver en la tapa de Clarín. Clarín, 21 de septiembre. Primavera, una fiesta siempre nueva. Caso Píparo. Garnero con Menotti, bla, bla, bla. A ver. Amenaza terrorista en París. Un túnel contra la inundación. A ver acá, chiquitito. No. Huracán despidió a Riboyera. No, no. A ver acá. No. Y del Nieto recuperado 102 no dice nada. Hoy es un día de celebración. Nuestras queridas abuelas recuperaron al Nieto 102. Es maravilloso, digo yo. 102 restituciones de ciudadanía, porque en definitiva lo que se hace es restituir ciudadanía. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico excepcional. Estábamos viendo también lo que pasó con la aparición del Nieto número 102. Y hoy contabas vos que Clarín tardó mucho tiempo en ponerlo en afondes. La conferencia fue a las 12 y después recién siete horas después lo publicaron en el día. Pero haciendo revisión en el tiempo atrás, Clarín antes a esta información le ha dado mucha importancia antes que el tema de los hijos de Ernestina estén en duda. Me acuerdo que para Telenoche inclusive era una noticia con la cabrilla. Hace 30 años, 14 mujeres que apenas se conocían entre sí, se juntaron con una sola intención, hacerse escuchar. Muchos chicos argentinos todavía no saben quiénes son. Muchos chicos argentinos viven con sus apropiadores. Y el reencuentro de cada uno de esos chicos con su identidad y con su familia verdadera es una de las grandes cuentas pendientes que tiene nuestra sociedad. Clarín antes a esta información le ha dado mucha importancia antes que el tema de los hijos de Ernestina estén en duda. Marcela y Felipe Noble Herrera piden además no ser víctimas de una manipulación en los análisis y no convertirse en una pieza más de la embestida del gobierno contra Clarín. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen pero tienen miedos, tienen dudas. Que sepan todos los que tienen miedos que después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. De aquella Santillán emocionada a este ninguneo. Quizás las causas del mismo las explique Estela. ¿Cuál es la razón por la cual Clarín ocultaría durante un antespacio de 7 horas esa información? Bueno, claramente lo dice recién Estela Carlotto en la conferencia de prensa, lo dijo esta tarde. El jefe de policía que participó en el operativo de este chico es el mismo que participó en el episodio de Marcela y de Felipe Herrera. Hablábamos de una situación traumática, problemática, porque bueno, la extracción de las muestras tuvieron que ser compulsivas. Claro, efectivamente se trata de un caso difícil. Ante las instancias diversas de años en que se hicieron procedimientos para que él se aviniera a la muestra de sangre o entregara ropas, se entregaron ropas también contaminadas que eran de otras personas. Casualmente, el jefe policial de aquel operativo fue el mismo que intervino en los allanamientos de la causa que intenta esclarecer la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera. Se entregaron ropas también contaminadas que eran de otras personas, por lo que el juez toma la requisa de ropas del joven, dándole otras para que las supliera, por supuesto, y respetuosamente. Bueno, eso dio como resultado en el banco que era uno de nuestros nietos buscados. Y como dije, las abuelas somos buscadoras y encontramos. Bueno, Pedro, a ver, para aclarar un poco sobre esta situación de la extracción compulsiva, contanos cómo fue tu caso, digamos. Bueno, mi caso fue bastante complicado, porque justamente esta persona que estuvo en el operativo del nieto 102, y en lo de Felipe Marcela también estuvo en mi operativo. ¿El subcomisario? El subcomisario. Y yo tuve dos allanamientos. El primer allanamiento, nos avisaron con 48 horas de interioridad que va a haber un allanamiento. O sea, le avisan a mi apropiador. Mi apropiador me llama a mí. Mi apropiador en ese entonces estaba en Campo de Mayo, así que lo fui a ver. Y cuando me comenta toda la situación de lo que se iba a venir, me acuerdo que me dio el cepillo de dientes, un peine y una toalla. Miró al perro y dije, bueno, ya que vamos a hacer las cosas mal, hagámoslas completas. Lo peiné al perro, le cepillé los dientes, le lavé la cara, le saqué obviamente con la toalla y esos objetos son los que me llevé. Efectivamente a las 48 horas vinieron a mi casa y entraron, se pusieron a tomar un café tranquilos, me pidieron los objetos. Yo le di los objetos y me pidieron, me acuerdo, me pidieron un juego de sábanas. Estuvieron, agarré los miré como diciendo, eso no lo preparé. Voy para la habitación, me voy a agarrar la sábana y me dice, no, dámela del placar que está limpio. Lo miré, no me daba cuenta de lo que estaba pasando en la situación, así que le di los objetos y así fue como fue el primer allanamiento. Recién, casi un año después, vuelven a hacer un segundo allanamiento, que ahí sí, estaban las mismas personas, que ya trajeron testigos. O sea, evidentemente fueron presionados de tal manera que tuvieron que hacer el operativo correctamente. ¿Y en ese momento vos no querías saber nada con saber tu identidad o no creías? Yo la verdad que no, yo no quería saber nada, justamente lo que comentaba Estela, que el tema de lo que son los casos, que lo que pasó con el 102, lo que pasa con Felipe y Marcela y lo que pasó conmigo, bueno, saquemos a la señora de Clarín, pero todo lo demás eran de las fuerzas armadas, pero del área de inteligencia. Y lo que queda demostrado, que fue lo que yo declaré hace dos meses atrás, que esta gente, siendo represores y siendo, estando detenidos, siguen teniendo el poder y los contactos para que le den ciertas informaciones para poder hacer lo que se les ocurra. Y es ahí donde queda todo trabado. Y yo, por ejemplo, lo que yo remarco, lo que le pasa al 102, o sea, a mi hermano, que es, nosotros estamos prácticamente, no, prácticamente no, estamos adoctrinados, somos criados, para que cuando lleguen, si llegan a esta instancia, que nosotros, digamos, todo, que aunque yo vea la verdad, la realidad, no la acepte y haga lo que hice en ese momento, negarme a nuestra acción, negarme a saber mi verdad, saber... ¿Y cómo fue la aceptación de la búsqueda de la verdad, digamos, estaba pensando de esa parte? Yo creo que es gracias a las abuelas por saber, saber comprender la situación que uno está viviendo, saber esperar, porque la verdad que las abuelas son un ejemplo por el tema de esperar y cómo enfrentar las situaciones, ¿no? Y, pero también lo que a mí me pasaba que, creo que mi inconsciente me jugaba una doble pasada, porque cuando pasa lo del primer allanamiento, no sé, yo una de las primeras cosas que hice a los dos meses fue ir a denunciarlo en el tribunal de que el allanamiento estaba mal hecho, siendo yo partícipe de adulterar todo, o sea, estás como... ¿Cuál? Sí, estás bipolar, estás totalmente perdido. O sea, yo me acuerdo que cuando a mí mi perviador me cuenta de que yo era adoptado y encima de que era hijo desaparecido, fue una semana antes que él quede detenido. Y yo cuando me lo contó no entendía nada, no entendía nada porque primero no sabía... O sea, uno sabía lo que es ser adoptado, pero no entendía lo que era ser hijos desaparecidos. Por el lugar donde yo vivía, no, había ciertas cosas que no, o sea, no se hablaban. En los colegios donde yo estudié, que la primaria dice en un público, pero el secundario lo hice en un privado, el privado, cuando te llegás a la historia de lo que te dice qué pasó en el 76 al 83, te dicen golpe de Estado y ya está. Y se terminó ahí. No se habla más. Por eso está muy bueno lo que se está haciendo ahora con las abuelas, dar la difusión en los colegios, tanto en los primarios como en los secundarios. Y aparte, cuando vas a dar una charla en el colegio, los chicos te demuestran que hasta saben más que uno mismo. O sea, es una manera de tener memoria. O sea, yo siempre digo, si no tenés memoria no vas a tener identidad. Teniendo memoria vas a recuperar tu identidad. Y te agarró inquietud por saber qué pasó en los 70, tuviste que leer, te dio como... Y fue todo como un paso a paso, ¿no? Primero aceptar que lo que yo estaba viviendo era real, de que las personas que yo pensaba que eran mi familia no eran mi familia, de que la gente que yo le decía mamá y papá no era mi mamá ni era mi papá, de que tardé en comprender de lo que yo creía que un abrazo afectivo era un abrazo calculado para que el día de mañana yo diga, como fue lo que yo hice en el juicio de mi apropiador, que hoy por hoy me arrepiento de lo que hice, pero no me arrepiento de las circunstancias en que lo hice. Porque yo no sabía lo que era la verdad de mi historia. Yo tenía una parte. Toda una parte no la podía construir porque tampoco aceptaba lo que me contaban. O sea, aceptaba cuando me contaban la historia de mi mamá, aceptaba cuando contaba la historia de mi papá, pero yo cuando me contaban la historia de mi apropiador, yo me ponía muy a la defensiva. ¿Y cómo quedó esa relación con tu apropiador? Y mirá, yo tuve la suerte y la desgracia, ¿no?, de que el año pasado se hizo el juicio, que el 27 de febrero le dieron la sentencia, que fue la máxima que se da en un caso de esta situación. ¿Cuál es el nombre de tu apropiador? Víctor Rey, era de Gendarmería, le dieron una condena a 16 años. Ahora esta semana me dijeron que ya quedó la sentencia firme, que recién el año 2020 va a poder salir. No creo que sea así porque también está implicado en el tema de papel prensa. En el juicio remarcaba mucho sobre el tema de que él trabajaba en los operativos con todo lo que es económico. Se jactaba de que él solamente trabajó en el operativo del Banco de Urringal. Si ustedes ven el informe, el Banco de Urringal también está implicado en papel prensa. O sea, no era un N bueno, sino que tenía todo un operativo, tenía un modus de manejar las situaciones. ¿Y tus padres biológicos habían estado en Campo de Mayo? No, mi mamá y mi papá fueron secuestrados, fuimos secuestrados el 1 de julio del 77. ¿Vos ya habías nacido? No, mi mamá estaba embarazada de dos meses y medio y ahí fuimos al Atlético. Hasta el 26 de diciembre del 77, a mi mamá la sacan del Atlético y la llevan al Campo de Mayo. Ahí mi mamá dio a luz el 28 de diciembre y bueno, estuve... me pude enterar que estuve tres meses ahí viviendo con mi mamá. Que eso también es una desgracia, por eso, o sea, está bueno saber que estuve tres meses, pero lo triste es que sé por mi apropiadora que cuando finalizó el juicio junto con mi compañera tomamos la decisión de, bueno, esperamos un juicio para saber una verdad. Bueno, sé lo que vos fuiste, pero nunca contaste cómo es que yo llegué a estar acá en tus manos. Y hablando, 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 o sea, imaginate cómo hablando, ¿no? Tratándolo de que no se enoje, de que tenga paciencia, hasta que un día uno explota la rincona y le dice, bueno, ya está, basta de mentiras, quiero la verdad, decime qué es lo que pasa acá, cómo fue que llegué, y ahí donde ella me dice que esperaron tres meses en ir a buscarme porque a ella no le gustan los chicos y un 4 de abril del 78 me fue a buscar y me anotaron el 5 de abril del 78 que el 5 de abril es el día que cumple años el hijo de ellos. O sea, tenemos tres en indiferencia. Por eso las cosas macabras que son esta gente es terrible. Pero estaba pensando cuando ves a los hijos de Ernestina Herrera en sus descargas públicas, digamos, que han sido publicadas, ¿qué sentís que le pasan a esos pibes o a esos tipos que están ahí diciendo lo que dicen? A mí lo que me genera es mucha tristeza. Mucha tristeza porque yo estuve de ese lado, estuve cuando estás en ese lavado de cabeza que no entendés nada de lo que está pasando. Y me da mucha pena que los utilicen a ellos para defender lo que hizo esa persona. O sea, porque yo siempre remarco algo que la sociedad yo creo que no la tiene muy bien en claro. Que nosotros no somos adoptados. Nosotros somos robados. Nosotros desde que nacemos fuimos robados. Salvo tenemos tres o cuatro casos de que sí fueron adoptados por buena fe, que es el... ¿Cómo se llama? Manuel Goncalves fue adoptado por buena fe. Andrés Lablunda que... Andrés Lablunda que...